Música Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré Más allá de la vida Amor mío así es Es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Poco a poco el abrazo Poco a boca despacio Aliento y suspiros Y Dios al anochecer Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Contigo 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 Amén.